Gracias por continuar con nosotros. El cuarto juzgado de la Institución de Santiago conoce este martes a puerta cerrada la audiencia preliminar contra Kelvin Núñez, conocido por su popular personaje del payaso Kanki, acusado de abuso sexual contra varios menores de edad que colaboraban en su programa de televisión. Luis Manuel Valls se encuentra en directo desde el Palacio de Justicia de esa ciudad, Corazón, con los detalles. Adelante. Gracias. Muy buenas tardes. En el conocimiento de la medida preliminar aquí, en el cuarto juzgado de la Institución del Palacio de Justicia de esta ciudad de Santiago, el payaso Kanki fue introducido bajo estrictas medidas de seguridad. Yo estoy aquí, déjeme aquí hasta que investiguen. Me estaban pidiendo 18 meses para mí. La jueza dijo que no, no se puede porque ustedes no me están presentando nada para que sean 18 meses. Y de tres meses llevo 11 meses ya. El animador infantil Kelvin Núñez fue acusado por varios menores supuestamente de haberlos violado durante presentaciones artísticas que se llevaba a cabo con su empresa. Lo que se dice que es prueba, jamás pudiera llamarse así, pudiera tener esa categoría, porque todo lo que se presenta en el proceso son situaciones que no demuestran la existencia del hecho. Por tanto, son mal llamadas pruebas. Estos casos de delitos sexuales son tan difíciles de probar, pero gracias a Dios tenemos cuatro jóvenes, tenemos experticias, psicólogos forenses que van a arrojar el trauma de esas violaciones sexuales según ellos denuncian. Kelvin Núñez, mejor conocido como el payaso Kanki, guarda prisión en Rafael Hombre, desde abril pasado cuando el juez de atención permanente redictó tres meses de prisión preventiva, la cual le han ratificado durante tres ocasiones. Esto es todo en esta parte, vuelvo con ustedes al Centro de Noticias. Gracias, Manuel. Gracias. El procurador general rehusó hablar este martes sobre las denuncias del movimiento cívico Participación Ciudadana en el sentido de que ha presionado a algunos fiscales para que renunciaran a fin de sustituirlos por allegados políticos. Estamos trabajando, duplicando y triplicando todos los operativos, fortaleciendo nuestro sistema, dotando de herramientas a todo el Ministerio Público. En eso estamos nosotros. Jean Alain Rodríguez reiteró que trabaja para fortalecer el Ministerio Público y en ese sentido resaltó el número de fiscales capacitados que ha aumentado de 2.440 a más de 7.000. En Asua, un estudiante de 17 años perdió la vida cuando participaba en una carrera de motor. Héctor Abreu se encuentra en la funeraria municipal de la comunidad de Sabanayegua, donde familiares y amigos dan el último adiós al adolescente. Buenas tardes, Héctor. Gracias, muy buenas tardes. Como ustedes han adelantado, un estudiante perdió la vida la noche de este lunes aquí en la comunidad de Sabanayegua, en Asua, cuando éste supuestamente participaba en una carrera de motores. Estaba en una carrera y un vehículo lo impactó. ¿Dónde lo vivió ahí? Allá, en la... ¿Cómo se llama? La Casa Blanca Inventada. Supuestamente estaban echando carrera, ellos pasaron por ahí, nosotros los muchachos los vieron, y luego de esto aparentemente la yipeta, no sé si fue que salió a rebasar o que se encontró de frente con ellos y lo impactó. La víctima es el estudiante Ricardo Concepción, de 17 años de edad, residente de la comunidad de Sabanayegua, en Asua. Es un hecho traumático, sucedió anoche, nos decían que fue fruto de una competencia de Pazola, tanto que condenamos a la sociedad dominicana este tipo de acciones. Con relación a este hecho, residentes en esta comunidad se quejaron de la cantidad de jóvenes que están perdiendo la vida echando carrera de motores. Aquí hay apuestas, ahí hicieron una apuesta de 30 mil pesos una noche, hubo uno que quedó liciado y el otro está descontrolado, que no corremos por mucho tiempo, con varillas por todas partes. Con relación a la muerte de este estudiante, los padres aquí en esta comunidad hicieron un llamado a los jóvenes a desistir a esta práctica. Esta es toda la información que tengo desde Aso de Compostela. Ahora yo regreso con ustedes al Centro de Noticias. El director de la Autoridad Portuaria, Víctor Gómez Casanova, aseguró este martes que la entidad ha establecido medidas para prevenir la entrada a territorio dominicano a través de buques del coronavirus. Gómez Casanova aseguró que el comercio entre China y República Dominicana no se ha visto afectado por el brote epidémico, que ya ha cobrado la vida de cerca de 2.700 personas.